¿Por qué decidí estudiar más a esta edad? Porque ya me sentía grande, ya me sentía de 40 y algo. Y dije, me voy a morir un día, es lo más seguro que tengo. Y no he hecho lo que yo quiero, lo que me fascina, lo que me encanta. Y por eso entré a estudiar a esta edad. ¡Suscríbete al canal! A mí no me permitían hacer cierto tipo de ejercicio porque yo era muy, muy flaquita. Entonces mi papá y mi mamá no me dejaban ni correr, ni bailar, ni hacer ningún tipo de esas cosas. Porque ellos pensaban que me iba a pasar algo. Mi primer acercamiento con la danza fue a la edad de como 55 años en la Casa de la Cultura. Y para mí fue una experiencia pues muy bonita porque nunca en mi vida yo había tenido una experiencia así. La primera acercamiento que yo tuve con la danza fue desde muy chica, como a los 7 años, 6 años, en clase de ballet, en el club al que asistía. Pero no hubo como constancia, fueron como 2 años de ballet. Pues yo descubrí, yo creo que apenas recuerdo, unos 3, 5 años por lo mucho que yo andaba en los bailes. Y me veo como una pequeña película, un fragmento de mi vida, de esa edad. Arriba de un escenario me suben unas tías en un baile de esos populares donde estaban los grupos antes, hace 50 años. Y yo bailando ahí, desinhibida, a gusto, feliz. Ese flechazo lo tengo así como bien, bien presente y bien marcado. Yo nunca tomé clases formales, así, no estaba incluido, no se pensaba que era importante, no era parte de las actividades o era bien un lujo, era una pérdida de tiempo y la verdad no... Bueno, lo primero que hay que saber es que en esta etapa nos encontramos más o menos, o según lo que se dice en la adultez tardía, madura, que comprende más o menos entre los 50 y los 65 años de vida. Y nos enfrentamos principalmente a situaciones como lo que se conoce como el nido vacío, que es cuando logramos ahora sí la emancipación completa de nuestros hijos. Y a partir de esto puede venir sentimientos de soledad o de abandono, por un lado. También ante enfrentar la situación como los procesos de jubilación, también es posible que en esta etapa podamos retomar algunas situaciones de pasatiempos, talentos o algunas otras habilidades que hayamos dejado pausadas. Y por último es que también se enfrenta hacia un deterioro de todas nuestras actividades físicas principalmente. Según Erickson, nos enfrentamos en esta etapa a un problema mucho más importante, que es la generatividad versus el estancamiento. ¿Qué significa esto? Es que tenemos la posibilidad de seguir generando propuestas y acciones en nuestro día a día, o por el completo irnos hacia el otro lado y entonces tener una sensación de invalidez, o quizás de no aportar nada hacia la sociedad. Ante esto Erickson propone como tres factores principales para poder enfrentar esta situación. Por un lado es el ser procreativo, es decir, dar y acompañar las necesidades principalmente de la siguiente generación. Por otro lado ser productivo, y esto significa poder llevar nuestro trabajo hacia el ámbito familiar, y entonces cuidar de la siguiente generación. Y por último también ser creativo. ¿Qué significa esto? Entonces dar una solución hacia una escala mucho mayor. Y por otro lado, si me permiten, yo podría proponer también ir en contra del estancamiento, con todas estas acciones que quizás habíamos dejado pausadas, y que entonces de alguna manera, por situaciones de vida, o quizás por andar atendiendo otras prioridades en otras etapas, pues habíamos dejado ahí como deuda para con nosotros mismos. Y entonces aquí es donde hablamos de todos estos pasatiempos o situaciones que de alguna manera no nos habíamos podido enfrentar a esto. ¿Cómo afecta esto hacia los comentarios negativos como tal? Pues principalmente es hacia una situación mucho más psicológica. Es decir, no es que per se nuestras habilidades físicas estén decayendo, solo están disminuyendo de alguna manera, pero al tener un bombardeo de información, sobre todo que no somos capaces o no podríamos ser capaces de aprender algo nuevo, nosotros podríamos ahí sí enfrentarnos a esta situación del estancamiento y entonces sentirnos que no podemos aportar nada hacia la sociedad. Lo cual es totalmente incierto, ¿no? Y además, pues al contrario, podemos todavía seguir proponiendo situaciones. Yo tengo trabajando con adultos desde el 2001. He estado trabajando con ellos porque yo vengo de la licenciatura de danza de la Michoacana. Yo inicié muy joven en la danza, luego la dejé, luego la retomé con la maestra Dalia Próspero e hice mi carrera en la Michoacana. Y conocí a la maestra Marla Llorozoada de Veracruz, que fue quien me especializó en adultos mayores. He trabajado con adultos desde los 20 hasta los 70 años. ¿Por qué me especialicé? Porque creo que hasta cierto punto, en algún momento, la danza clásica o el ballet fue muy egoísta y muy elitista con los adultos. Les decían que ya no era permitido por su edad, pero afortunadamente se ha ido aligerando y relajando bastante el ballet en cuestión de los adultos. Y se ha descubierto que el ballet, como te fortalece desde muscularmente, desde lo más profundo del hueso, es muy benéfico para los adultos. Eso les va a ayudar a darles un mejor nivel de vida. Yo en lo personal lo he visto. Así es cierta. Y además, para el conocimiento general, el envejecimiento cerebral comienza a partir de los 60 años. Lo cual, entonces, esta es una situación de alguna manera un tanto errónea. Si bien han disminuido nuestras funciones, no necesariamente significa que no podamos aprender algo nuevo. Además, existe algo que conocemos como la plasticidad cerebral, lo cual, de alguna manera, nos permite que nuestro cerebro, durante todo el lapso de nuestra vida, sigamos teniendo nuevas conexiones y seguir aprendiendo cosas. Esto, en otras etapas de vida, de alguna manera, se vuelve mucho más relevante, con consecuencias mucho más espectaculares, como cuando aprendemos el lenguaje, por ejemplo, cuando somos niños. Sin embargo, no significa que no podamos hacerlo en este momento. Solamente que esta capacidad se ve disminuida de alguna manera. ¿Cómo podemos, además, retrasar el envejecimiento cerebral? Bueno, es, por un lado, teniendo una dieta rica en vitaminas, minerales, antioxidantes, con una rutina de ejercicio que nos permita mantenernos activos, además de una buena higiene de nuestro sueño y, por supuesto, la danza, que, de alguna manera, suma y aporta a estos beneficios. Bailando, yo he tenido, pues, muchos beneficios. Tengo unas cirugías en los hombros. Bueno, yo tengo practicando la danza como unos cinco años y, pues, mi cuerpo ha tenido mucha mejoría en cuanto a la elasticidad y, pues, sí, tengo más fuerza, coordino mejor, dejo de, dejé de caerme y me siento más contenta conmigo misma, con mi cuerpo. Y, bueno, yo recomendaría que el que tenga ganas de hacer cualquier tipo de ejercicio, que lo haga, porque va a repercutir grandemente en su salud física y mental y tal vez espiritual, porque se siente uno, pues, de maravilla. Yo me siento así. Cada que lo practico, pues, yo quisiera vivir todos los días. Yo creo que los beneficios son, de verdad, son muchos. A nivel neuronal, a nivel de tu cerebro, creo que cada vez que uno aprende algo, la verdad, el cerebro se expande, está listo para recibir más cosas, ¿no? A nivel corporal, porque te permite moverte con una gracia, con una instrucción. La reacción con mi familia siempre ha sido hacer lo que yo he querido hacer. Ha sido mucho mejor, cada vez mejor. Les gusta porque me ven contenta, me ven feliz, me ven plena, me ven satisfecha, me ven relajada. De hecho, me mandan a clase ya, empezando a mi esposo. Ya váyase, si tiene clase, si no, busque. Si ahorita no hay, usted busque la manera de seguir, porque es parte de mi vitalidad, de mi esencia, sacar lo que yo traigo. Quiero bailar, deseo seguir aprendiendo, bailando, disfrutando, aún con mis miedos. Se ha visto que un adulto que es constante, que tiene una constancia, va a llegar a curar su cuerpo. A lo mejor no va a ser el muchachito de 20 o el de 30, no. Pero, si va a lograr curar, por ejemplo, sus rodillas, curar un poco su columna vertebral, porque el ballet es tan maravilloso, que te ayuda a alinear tu cuerpo. Con respecto a los beneficios que voy a tener, practicando la danza, ¿sí? A mi edad, bueno, voy a fortalecer mi sistema músculo esquelético. Esto se va a ver reflejado en mi forma de conducirme, en mi forma de realizar cierto tipo de trabajo, que voy a tener una cierta elasticidad. Así también voy a fortalecer mi sistema inmunológico. Esto se va a ver reflejado cuando yo adquiera alguna infección o algo, mi respuesta inmunológica va a ser mejor, ¿sí? Y mi respuesta neurológica, pues, voy a tener una mejor coordinación, porque con el paso de la edad, del tiempo, se va perdiendo todo este tipo de habilidades. Entonces, si yo practico danza, voy a fortalecer física y emocionalmente. Sí, sí hay argumentos de alguna manera que nos permiten tener el beneficio per se psicológico de la danza, ¿no? Y además físico también de ir, ¿no? Por mencionar algunos, yo quisiera contar que tenemos la posibilidad de poder estar más en contacto con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? O sea, hemos dejado pausados muchas veces estas actividades o pasatiempos, y que al momento de retomarlos nos vuelve a traer esta situación de gustos, quizás la posibilidad de estar más en sintonía con aquello que nos reconforta de alguna manera el acto, ¿no? Por otro lado, también nos permite conectar con otros, porque al momento o a lo largo de toda nuestra vida, nuestros grupos sociales se van dispersando de alguna manera, porque, pues per se, las actividades laborales, familiares nos van reduciendo esta situación, y al momento de poder iniciar un nuevo aprendizaje, nos permite conectar con otras personas con gustos similares, y que además estén viviendo situaciones de vida que se semejen a las nuestras. Por otro lado, por supuesto, nuestro estado de ánimo tiene una mejora, en el sentido de que a nivel cerebral nuestro cerebro está generando endorfinas, y esto ayuda y suma, por supuesto, a tener una mejor sensación o un bienestar mucho más generalizado, además de apoyar, por supuesto, la concentración, ¿no? Al estar aprendiendo nuevos elementos, nos permite fijar nuestra atención en estos, para, pues, poder desarrollarlos, ¿no? Además que, como ya les comentaba, reduce también la posibilidad del envejecimiento cerebral, o retrasa, más bien, esta situación, ¿no? Y en temas físicos, ¿no? De alguna manera nos ayuda, por supuesto, a reducir el sedentarismo, ¿no? Tener una rutina de ejercicio que nos permite estar activos, ¿no? Y entonces no atropear nuestros músculos, y además sumar a situaciones como enfermedades, como en situaciones cardiovasculares, por ejemplo. Yo he recibido comentarios negativos por parte de, pues, de ciertas personas, como, ¿para qué vas? Ya estás vieja, ni que vayas a ser bailarina, ni te vas a lastimar, y de ese tipo de comentarios negativos. Pero también he tenido comentarios muy positivos, que me han dicho, ¡ay, qué padre! Mira, qué bonito es que bailes, cómo se mueve, cómo mueven las manos. ¡Ay! Dicen, ¡ay, qué padre! Nunca dejes de hacerlo. Y a mí eso, pues, me da satisfacción. En la práctica, para todos los bailes, siempre me he sentido que necesito practicar mucho y más, porque no me sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y eso hasta cierto momento también me ha hecho así como, ¡ay, ya no voy! Desistir, ¿no? De que, ¡ay, es que no, no sirvo para esto! No se me da, es que ya estoy grande. A lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro. Pero finalmente me he dado cuenta que es mejor hacerlo. Y si lo tengo que hacer 10, 20, 100 veces, pues es mejor hacerlo. Los principales obstáculos los tiene, yo creo, que el ser humano en tomar la decisión, el prejuicio, el juicio, y en considerar la edad. Para mí la edad es solamente un número. Yo creo que yo, personalmente, no tuve obstáculos para venir y decidir lo que me gustaba. Y simplemente me encontré con que era una técnica un poco completa, no podemos decir difícil, porque todo tiene que tener una dedicación, pero sí una técnica más completa de lo que yo me podía imaginar. Pero bloqueos y obstáculos no tuve, tengo el apoyo de mi familia, y lo sigo teniendo al ver que esto me gusta tanto, que los veo contentos y me siento completamente plena y feliz. Es muy triste darse cuenta que cuando un adulto mayor quiere hacer algo de su vida, y no estoy hablando del arte, estoy hablando de ir a tomarse un café con las amigas, de ir al cine con los amigos, de salir a una plaza pública, de cualquier cosa. El peor obstáculo es la familia. ¿Por qué la familia? Porque sentimos que nuestras personas de 50 en adelante se vuelven torpes, y eso no es cierto. Tienen el mismo derecho y la misma facilidad de cualquier uno de nosotros. Somos bastante egoístas como familia, cuando no les permitimos ser ellos mismos. ¿Por qué digo que somos egoístas? Porque muchas veces mi hija trabaja, y mi hija cree que es mi obligación cuidarle al hijo uno, al dos y al tres, cuando no es mi obligación. Soy abuela, y no el dejar de ser abuela o abuelo, o tía o tío que vive con esta familia, tienen la obligación. A los pequeños se les ama igual, pero no podemos ser un obstáculo para nuestras personas mayores de 50 en adelante, de que no hagan lo que ellos quieren hacer. Como familia no podemos actuar en egoístas. Tenemos que darles su espacio, así como nosotros pedimos un espacio, para si llegamos de trabajar, llegamos un poco cansados y decir, ¿sabes qué? Me voy a acostar. Pues a lo mejor él dice, ¿sabes qué? Ya estás aquí, ¿me voy a ir a un café? No, pero es que ¿quién va a cuidar a los niños? Al final del día, él no tuvo a los niños, lo tuviste tú. Entonces yo creo que tenemos que ser más conscientes, y ser menos egoístas, como familia. Empecemos por amar, desde el niño, hasta el adulto mayor, sin olvidarnos que yo también me tengo que amar. Muchas veces el aprendizaje en los adultos está más bien mermado por situaciones o conceptos que nos impiden poder aprender situaciones nuevas, sobre todo por paradigmas o situaciones que uno ya no está tan dispuesto quizás enfrentarse a enfrentarse a situaciones como estas, que de alguna manera hay críticas o juicios al respecto, o que de alguna manera creemos no ser capaces de poder aportar algo nuevo a este proceso de aprendizaje. Me parece fabuloso que existan grupos que estén enfocados principalmente al aprendizaje en adultos mayores, o en adultos en esta etapa, porque de alguna manera se vincula hacia procesos de empatía, en el cual quien lleva a cargo el proceso, quien está a cargo del proceso de aprendizaje, ayuda a comprender cómo es que está sucediendo esta situación del aprendizaje, y además poder acompañar también las situaciones, por un lado físicas, que podrían impedir o sumar a este proceso, y por otro lado también atender las situaciones que, de alguna manera a título emocional o psicológico, también nos impiden estos procesos. Entonces, al entender todo este bagaje, aquel que está ejecutando este proceso, por un lado como alumno, pues se siente mucho mayor confianza al estar en un grupo de pares, y entonces hay mucho mayor certeza de que todos están caminando por el mismo proceso, y por otro lado que quien está acompañando este proceso, esta aprendizaje entiende sobre todo lo que está sucediendo enfrente, y entonces es capaz de ser mucho más empático ante este proceso. Yo tengo muchas satisfacciones con los adultos, veo que son personas que tienen muchas ansias de vivir, que tienen muchas ganas de hacer lo que no pudieron hacer en su infancia, entonces se vale darle la oportunidad a un adulto de ser bailarín, aunque sea Mateo, o ser un bailarín por un día. Eso los llena de satisfacción, y las satisfacciones y las alegrías te dan vida. Y eso a mí en lo personal me halaga y me gusta mucho como docente. Estar en un grupo diverso, donde haya diferentes edades o procesos de aprendizaje en diferentes etapas de edad, de alguna manera podría promover también el proceso de aprendizaje del adulto, en el sentido de que esto podría impulsar a poder acompañar su propio proceso de aprendizaje en función de lo que se está aprendiendo ya de los otros. Y entonces de alguna manera hacer esto un motivante para tener un mejor término de su proceso, como tal. Por otro lado, también por supuesto que podría ser contraproducente, en el sentido de que podría ver como los otros avanzan a mayor escala, o quizás con un proceso mucho más acelerado. Sin embargo, todo esto creo que tiene mucho más que ver con el paradigma, o la situación que nos está impidiendo poder acercarnos a estos aprendizajes. Trabajar con diferentes ramas de edades, me ha sido muy interesante, porque yo me he dado cuenta que el valer es más mental que físico. Sí, el físico importa mucho, pero si tú lo trabajas día a día, te das cuenta que muchas veces avanza más una persona de 50 a 60 años, que una persona de 20 a 30. ¿Por qué? Porque es cuestión de carácter y de ganas de vivir. Hemos llegado en un momento en que los jóvenes lloran demasiado. A lo mejor porque yo vengo de una escuela, que fue una escuela muy fuerte, mucha disciplina, mucho estar talachando, que no estaba bien que nos lastimáramos, porque decían, si no duele, no sirve. No es cierto. No tiene por qué doler en exceso. Duele el músculo, pero por trabajo, no por molestia. Bueno, y en este momento, los jóvenes, si les duele un poquito el músculo profundo, paran. Y yo me he dado cuenta que los adultos de 40, 50, 60 años, son personas que sacan el carácter y sacan la garra porque quieren ser jóvenes nuevamente. Quieren regresar a vivir por unos segundos, por unos minutos o una hora al día. Todo lo que quisieron ser. Entonces, la emocionalidad es muy importante. El carácter es esencial y el trabajo físico igual. Hay personas o jóvenes, adultos, que son elásticos por naturaleza. Entonces, tenemos que aprovechar los maestros esas tres cosas. Carácter, emocionalidad y el físico. Entonces, si unimos estas tres cosas, vamos a lograr todo lo que no se puede lograr normalmente. no podemos dejar una de las tres fuera porque ahí empezamos a fracasar como maestros. A mí, yo creo en lo personal y digo en lo personal a título personal que si los maestros le pusiéramos más atención a estas tres cosas, tendríamos más gente. Ahora, seamos honestos. Hay quien hace como bailarín y hay quien se hace. Hay quien hace con esas facultades, pero normalmente me he dado cuenta que cuando son jóvenes siempre lo tiran a la basura porque, como se dice, estas cosas de los caprichos afortunadamente se curan con el tiempo y los adultos ya no tienen tiempo de hacer capricho. Ellos van a lo que van, saben que tienen una meta y día a día luchan por buscar esa meta. una vez que yo decidí entrar al flamenco realmente tuve momentos la sorpresa era como la falta de habilidad, la falta de coordinación y todo esto, ¿no? De que no tienes lo que hablaba este registro pero y sentirte porque de pronto es casi inevitable medirte con talentos, con jóvenes que es cierto que vienen con un registro de danza moderna, de ballet o de folclórico y entonces de pronto volteas y te mides, te mides con ellas que tienen otro registro, ¿no? Pero la verdad es que yo siempre me he sentido aceptada entre las jóvenes y gente de regular edad, ¿no? Más grande o... Tiene que ver principalmente y creo que únicamente con el merús. De alguna manera sí hay danzas que nos exigen más físicamente que otras, sin embargo esto podría ser un atenuante para poder tomar esta decisión, sin embargo creo yo que existen grupos especializados en edades avanzadas que nos permiten acompañar de mejor manera nuestro proceso de aprendizaje y entonces ser mucho más empáticos para poder lograr a buen término esta situación. También es importante reconocer que hay danzas que hay danzas que de alguna manera están más accesibles que otras. ¿Qué significa esto? Que en términos culturales de alguna manera nosotros estamos más en contacto con un tipo específico de danza, ¿no? Como en nuestra sociedad de alguna manera el ballet, quizás el tema del folclor, ¿no? Y en este caso por ejemplo del flamenco también, ¿no? Que son actividades que de alguna manera nos pueden ser más ajenas que otras, ¿no? En algunos casos y de esto depende muchas veces la decisión de poder acercarnos a una u otra. Sin embargo, hay formas en las cuales podemos acercarnos a ellas sin la necesidad a lo mejor de tener un vaga cultural mucho más amplio y que además también en términos monetarios o económicos nos permite también acceder a ellas con mayor facilidad, ¿no? Hay algunos elementos también que en términos como tal, por ejemplo, de ayuda o de gobierno a través de las casas de cultura nos permiten poder acercarnos a ellas en una cuestión mucho más accesible, ¿no? A esta edad de alguna manera todavía seguimos siendo generadores de nuestros propios recursos y al final tenemos también mucho mayor tiempo porque ya no estamos enfocados en actividades como tan cotidianas, ¿no? O que el trabajo nos demandaba demasiado tiempo y entonces nos permite poder acceder a estos tipos de recursos. No me doy cuenta que tenemos un cúmulo enorme de adultos mayores que están abandonados. ¿Por qué? Porque pensamos que como ya son mayores y son abuelitos pues hay que cuidar a los nietos. Creo que no es válido. Creo que aparte no tenemos suficientes ofertas culturalmente para un adulto mayor. Creo que tenemos los maestros y las instituciones públicas y privadas que preocuparnos un poco más porque nuestros adultos mayores sean sanos. Si son sanos emocional, física y corporalmente van a tener más vida. Calidad de vida. Nos hemos olvidado de la calidad de vida de los adultos. Entonces, yo me he dado cuenta que más bien por ejemplo con la maestra que trabaja en este momento que se llama Michelle que es una maestra de flamenco tiene un grupo de adultos mayores más de 50 que yo les doy clase y he visto esas ganas de trabajar de salir adelante esa sonrisa espontánea esas ganas de vivir o sea ¿por qué lo tienen que hacer las instituciones privadas? Está bien qué bueno que alguien se preocupe por ellos está padre pero lo que no está padre es que una institución gubernamental que se dice que le interesa la población no esté tomando a este grupo vulnerable que son nuestros ancianos que son nuestros adultos mayores creo que sí deberíamos de preocuparnos más y abrir y tener más apertura sobre ellos qué bueno que sí hay alguien que se preocupe qué bueno que alguien está ahí para arropar pero no es cuestión de que solo lo arrupe un solo lugar hay que arroparnos todos tenemos que aprender a disfrutar la estética y la estética en general los adultos mayores yo he visto hay un maestro por ahí que trabaja con puros adultos mayores hay otra maestra de flamenco que trabaja con adultos mayores y yo creo que sí tienen gente que sí va gente a personas a verlos y que esas personas disfrutan el espectáculo qué pasa volvemos a las instituciones las instituciones piensan que todo tiene que ser bonito maravilloso y guau 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 no es cierto si ustedes van por ejemplo a una plaza pública no hay que recurrir nada más a los teatros en una plaza pública muchas veces encuentras a un grupo de personas bailando desde flamenco bailes de salón haciendo zumba entonces eso es importante como rescatar todos esos espacios estéticos naturales donde se puede hacer un escenario yo hace tiempo tomé una clase con el filósofo Pedro Celedón chileno donde decía transitar no es lo mismo que ocupar un espacio normalmente todos lo transitamos pero pasa algo muy chistoso que los adultos mayores lo hacen propio lo que no lo hacen los jóvenes para ellos es a tu fui a bailar a tal plaza me la pasé padre y tú escuchas un adulto mayor que dice bailamos en tal plaza y fue tan bonito ¿por qué? porque ellos se apropian del espacio ellos disfrutan el espacio ellos son el espacio entonces yo cuando tomé este curso con el maestro con el filósofo Celedón aprendí tantas cosas me di cuenta que normalmente siempre transitamos en la vida somos como fantasmas pero los adultos mayores no ellos se apropian del espacio y hacen suyo el espacio la danza es tan efímera es tan de momentos que ese momento en que ellos agarran y toman ese espacio lo hacen propio hace que el espacio tome una energía y tome vida lo que no pasa cuando solo lo transitamos entonces si hace falta escenarios si hace falta educar a los jóvenes y a muchas personas para que aprendan no para que aprendan sino para que aprecien la estética del adulto mayor no para no para En cuanto a las personas adultas mayores que quieren iniciar en la danza o en cualquier tipo de ejercicio, pues deben de tener una evaluación médica previa para así poder llegar con el instructor y llevar ese certificado médico, vamos a decirlo así, para que nuestro maestro esté enterado de nuestras lesiones, de nuestras limitaciones, para que él pueda evaluar qué tipo de ejercicio nosotros podemos hacer. Yo creo que cuando un adulto quiere hacer algo, lo primero que tiene que hacer es prepararse físicamente, no importa lo que haga. Aquí lo importante es el maestro. Nosotros como maestros tenemos que tener muy claro las edades y las posibilidades físicas del alumno. Un alumno puede hacer desde flamenco, hawaiano, que yo me acuerdo realmente su nombre, danzas polinesias, jazz a su nivel evidentemente, contemporáneo, bailes de salón, que son danzas recreativas, hasta hip hop. Yo creo que lo importante es atreverse a hacer las cosas. Por supuesto que si es necesario considerar tal vez una visita al médico y un check-up ahí, ver cómo están tus articulaciones, cómo si no tienes algunos problemas de salud. Pero yo diría que el mayor obstáculo es lo mismo, el no atreverse y eso. Cuando la instrucción es buena, en realidad no hay ni el miedo, me voy a lastimar. La vida para mí a esta edad significa tener una mejor calidad de vida y me hace sentir viva, me siento más, más alegre, más tranquila. En algún momento, cuando yo decidí, un día en Facebook vi un anuncio de unas clases de flamenco y me recordé que cuando yo tenía como 12 años quise estudiar flamenco y obviamente mi padre puso objeción y todo eso. Entonces así fue, era como un sueño dormido, o sea, yo siempre lo recuerdo así. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no a esta edad? ¿Por qué no? Todavía puedo verme, no uso bastones, ya que osara. Pero la verdad es, es como un sueño. Un día alguien me dijo, que piensas llegar a Broadway, tal vez no llegues a Broadway, pero esa satisfacción interna del lograrlo, del despertar un sueño y seguirlo, y pagar el precio y todo, creo yo que eso es maravilloso. Yo animo a la gente que lo haga. Nunca he dejado, hace 10 años, de practicar los bailes de salón que comento, pero cuando supe que había un curso para personas mayores de 50 años, el flamenco, que siempre tuve el anhelo y las ganas de practicar esta técnica y no tuve la oportunidad, fue que lo decidí de inmediato regresar. Y estoy sumamente contenta. A esta edad, a cualquier edad, es importante hacer lo que a uno le gusta. Ahora lo entiendo, lo comprendo y lo siento, que no importa la edad, la edad es un número. Por cierto, estoy por cumplir ya 55 años, y me siento muy feliz, muy plena, porque estoy realizando lo que me gusta. Hagan, háganlo, hagámoslo. Y yo lo estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.